En realidad la idea surge el 6 de abril, fue el día de concientización sobre la importancia de la actividad física y bueno, teniendo en cuenta un poco las patologías más frecuentes y la importancia que le damos a la prevención surge esta idea como prevención de enfermedades cardiovasculares sabemos que hay por ahí una resistencia de la gente al tratamiento no farmacológico es decir, la alimentación saludable y la actividad física pensando que con la medicación se controla todo, la hipertensión, la diabetes es por eso que, bueno, incentivado también por los pacientes donde nos reímos porque siempre les cuento que cuando les digo haces actividad física me dicen que no, porque no tienen tiempo pero cuando propongo que salgamos todos juntos y les digo a qué hora podés me dicen en cualquier horario entonces es una cuestión más de que uno necesita el incentivo, la motivación y de ahí surge de hacer esto grupal, dos días a la semana con una profe que también con muchas ganas se prendió la idea que podamos juntarnos entre todo y hacer unos 45, 50 minutos de actividad física martes y jueves a las 9 de la mañana aprovechando la hermosa plaza que tenemos acá en San Carlos Sud para movernos un poco y disminuir nuestro riesgo cardiovascular eso se fue proyectando desde hace rato, por ahí la rutina y los papeles y todo hacen que los tiempos se alarguen un poco más pero bueno, las insistidoras de siempre que les digo yo a las pacientes todos los días, cuando empezábamos, cuando empezamos y bueno, es así como esta semana decidimos darle de una vez por todas el inicio y arrancar con la actividad física Bueno, el grupo de profesionales que forman parte de esta actividad está compuesto por profesores de educación física y por médicos clínicos también? En realidad, bueno, la idea surge del equipo pero va a ser un proyecto a largo plazo donde con muy buena predisposición del equipo porque la psicóloga Vero Maletti que nuestra psicóloga se ofreció para una vez al mes dar charlas sobre distintos sentimientos que generan las enfermedades crónicas la vida en sí, la frustración, la motivación, la angustia, la voluntad entonces una vez al mes va a dar ciertos talleres de muy corta duración para tratar estos temas tenemos también nuestra terapista ocupacional, Ceci Maletti que va a trabajar el tema de las rutinas y de la importancia de los hábitos las enfermeras que también van a estar apoyando el proyecto con su presencia y también explicándoles la importancia de cómo asistir a los controles de toma de presión arterial o de control de glucemia y bueno, Corina Tonnelli es la profesora de educación física que ya nos habíamos conocido en otra oportunidad le interesa mucho esto de la prevención cardiovascular y se sumó a la actividad bueno, y después yo al caballito de batalla siempre al mando de las actividades pero acompañando más que nada y la idea es también digo idea porque es un proyecto abierto donde estamos tratando de armarlo en la marcha del proyecto es con nutricionista para hablar de los distintos momentos del día para la creación del hábito del desayuno de qué comer en el almuerzo generalidades, nada individualizado pero que pueden sumar a la vida personal y familiar de los pacientes ¿Quién se puede sumar a practicar actividad física en la plaza? ¿Es para todas las edades? ¿Hay un límite de edad mínima? ¿Para tanto para hombres, para mujeres? No, la idea es que sea abierto no solamente para los pacientes de San Carlos Sur somos una institución dependiente del ministerio de la provincia por ende no somos si bien tratamos de adquirir a nuestra población local es un proyecto abierto donde solamente necesitamos buena onda ganas de sumarse y por ahí le pedimos un poco de constancia para que el grupo se haga homogéneo ya las chicas, digo porque eran todas chicas para mi sorpresa moramos más de 20 con el día feo, frío como estaba así que fue una grata sorpresa así que no, es abierto a todo público el que quiera sumarse ya ayer las chicas planteaban de hacer un grupo de whatsapp y de poder comunicarnos y que si llueve, ¿dónde lo hacemos? la comuna también ofreció el zoom comunal en caso de lluvia así que lo vamos a ir armando de a poco pero las ganas, la iniciativa y por suerte la presencia fue buena